¡Vamos con la cocina! ¡Ahhh! ¡Elector, consulta! ¡Todo bien! ¡Órale, mándalo! ¡Ooooooo! ¡A ver la foto, a los mexicanos! ¿Quieres foto? ¡No! ¡Vamos con la foto! ¡Este llevador activo muy elegante que me anda el mozaco con la ropa de margen que me gusta vestir ¿Es tu carnaval de mí, no te? ¿Dónde a comenzar mi carnaval? ¡El Betín! ¡Eh! ¿Que se casó con Sofía? ¿Más? ¡Sí! ¿Le vimos a este vato donde nos venimos a encontrar? ¡Ahí nos la pasábamos! ¡Con algo de atraer a la Sagatilla Roja! ¡Con Nissan! ¿Qué era? ¡Es una Ford! ¡Oh! ¡Y al mozaco! ¡Y al mozaco! ¡Al mozaco! ¡Con carnalo también! ¡No! ¡No! ¡El mozaco! ¡Oh! ¡El mozaco! ¡El mozaco es hermano de... ¡De gran ropa de carnaval! ¡Dejocio! 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 ¡Mano! ¡Anda! ¡Cormela! ¡Me gustó con ella! ¡Ella! 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 ¡Ella!